La rosa Ella es la flor más hermosa Que embellece a la creación María es la flor de Dios María mi niña, mi amor María es la flor de Dios María mi madre, la madre de Dios Todas las flores se alegran Al mirar la florecer Saben que ella es la más bella Bella su reina de ser María es la flor de Dios María mi niña, mi amor María es la flor de Dios María mi madre, la madre de Dios Hoy ha nacido una niña Por el poder del Señor Una bella inmaculada La predilecta de Dios María es la flor de Dios María mi niña, mi amor María es la flor de Dios María mi madre, la madre de Dios Todos los hombres se alegran Pero más me alegro yo Porque yo soy hijo de Dios Porque yo soy hijo de Dios Porque yo soy hijo de Dios María mi niña, mi niña, mi amor María es la flor de Dios María es la flor de Dios María mi madre, la madre de Dios María mi madre, la madre de Dios